La comunidad internacional no sustituye el trabajo de las organizaciones políticas a lo interno del país, señala Azalia Solís. Es un derecho, todos somos sujetos de derecho internacional, cada uno de los nicaragüenses es sujeto de derecho internacional, es sujeto de derecho internacional en el sistema interamericano y también es sujeto de derecho internacional en el sistema universal. Tenemos derecho a reclamarle a la comunidad internacional, Nicaragua tiene responsabilidades que cumplir, pero por supuesto que también nosotros tenemos que hacer nuestro papel a lo interno del país y no lo hemos dejado de hacer aún en medio de la represión y aún en medio de la situación de pandemia. Expone que la situación de pandemia ha dificultado el trabajo organizativo, pero que en la medida de lo posible se continúan realizando las labores que corresponden. En todas partes del país hay organizaciones de mujeres que trabajan por los derechos de las mujeres, hay organizaciones que trabajan por los derechos de la niñez, o sea, aquí nadie se ha quedado sin hacer nada, ¿verdad? O sea, se ha cambiado la forma de reunirnos, ahora se privilegia las reuniones virtuales por las realidades de la pandemia, pero también antes, decía, antes de la pandemia también había que hacer reuniones virtuales porque pues muchas veces teníamos la persecución de parte de la estructura de la dictadura, pero siempre se realizan actividades las que están programadas, las que están previstas en relación al fortalecimiento de la sociedad nicaragüense. Marcos Medina, Noticias 12.